Aunque las cifras de capturas y las estadísticas de violencia de género han mejorado en comparación a otros años, las instituciones que luchan en defensa de los derechos de la mujer y su igualdad en la sociedad no bajan los brazos y continúan trabajando en pro de la protección de aquellas que aún están siendo victimizadas. La principal meta es poder llegar a una cifra de cero de mujeres violentadas en el distrito de Buenaventura. Solo se espera que a través de este tipo de trabajo los hombres se concientiesen que un maltrato no es una solución y que la mujer pueda ver que su existencia es de gran importancia para la sociedad.